Pues aquí estamos, vamos a ser recibidos ahorita por el gobernador Mauricio Vila. Es una visita de cortesía nada más que nos invita para poder empezar a platicar, pero no es en sí el inicio de la transición. Muy contento de que haya esta apertura por parte del gobernador Mauricio Vila porque nos ayuda mucho toda la información que podamos tener de una vez para empezar a hacer un plan de gobierno que solucione los problemas de la gente y que no sean políticas públicas hechas detrás de un escritorio, sino que apreguen a la realidad. No, todavía el único seguro se llama Luis Felipe Saida Nojera, secretaria se va a publicar. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina